¿Para qué queda es lo que yo hago dura? Coa altura Demasiás noches de travesuras Coa altura Vivo rápido y no tengo curas Coa altura Y de joven pa' la sepultura Coa altura Este es pa' que queda es lo que yo hago dura Coa altura Demasiás noches de travesuras Coa altura Vivo rápido y no tengo curas Coa altura Y de joven pa' la sepultura Coa altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo Camarón en la guantera De la isla La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no hay mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no hay mate Cultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Gracias por ver el video.